La idea de la jornada hoy es a nivel nacional para denunciar el hambre de Milay, las políticas neoliberales que está aplicando en todo el país, donde el 55% de los argentinos son pobres, donde el 16% es indigente. La idea es denunciar las medidas que está llevando adelante el gobierno neoliberal de Javier Milay. La verdad es que en este momento estamos totalmente para atrás. Bueno, era lo que quería este gobierno, desmembrarnos y dejarnos totalmente desamparados. Pero asimismo nosotros le estamos demostrando a este gobierno que nosotros no nacimos de un plan social ni nada por el estilo, al contrario, nacimos por una necesidad. Y la necesidad es la solidaridad. En este caso seguimos trabajando, estamos dando viandas nocturnas, la gente se acerca. Nosotros ya, con la ayuda de la gente también, porque la comunidad es muy solidaria y nos ayuda con todo lo que es eco, cosa que recibíamos antes y hoy no la estamos recibiendo. Está dura, está dura la situación, está dura la situación, pero seguimos poniéndole el pecho para demostrar que podemos y hoy nos hemos juntado todas las organizaciones para demostrar eso, que vamos a seguir peleando y que vamos a seguir estando en la calle y que vamos a seguir llegando a los hogares con ese plato de comida. En realidad todos los días se está acercando gente pidiendo, pero nada. Hoy la necesidad acá en Pico se ve mucho, mucho hambre, mucha gente. Yo por ahí ando en la noche, por ahí, y veo gente cartoneando o buscando comida en la misma basura. ¿Se ve mucha gente? Se ve mucha gente, sí, y gente joven, como gente con familia, con niños también. Nada, esto fue hace dos días, yo salí a llevar a la nena al parque como no se dormía y una familia con un bebé 12 de la noche en un container buscando para comer. En realidad sí, y creo que se te cae el alma ver a los pibes jóvenes también a la tarde, revisando los canastos de los parques también, que lo hemos visto también. Hoy la necesidad está en todos lados, acá en Pico hay mucha necesidad. Tenemos una Argentina muy rica y en realidad ni los trabajadores, ni los jubilados, ni la población en sí tiene que estar pagando esta pobreza. O sea, tenemos una pobreza, una situación donde antiguamente llegaban los alimentos desde Nación y hoy no están llegando porque los están guardando, pero en realidad venía todo desde Nación y a su vez a solventar la provincia o el municipio que en este momento no está llegando y que la verdad que sabemos que hay familias que se están enriqueciendo en este sistema, ¿no? Y hablo de los monopolios, hablo de la oligarquía, hablo de los terratenientes, donde de repente son las familias, son los personajes que se están llevando todo el dinero del país y en realidad lo que estamos sufriendo somos el pueblo y no pasa por los servicios sociales, los planes sociales son los que más están sufriendo en este momento porque los trabajadores en sí mínimamente estamos comiendo los que tenemos un sueldito. Ahora sí hemos dejado de pagar un montón de cosas.